Con nosotros el ministro de Turismo, Niel Solsen. Buen día, ministro. Le saluda a Juan Javier Benedetti. Nos gustaría saber, ministro, qué ha podido hacer el Ministerio de Turismo en estos primeros seis meses de gestión. Hola, Juan Javier. Buenos días. Un saludo para ti y a todos los que nos están escuchando. También al Pocho, a Esteban y al más bacán de Tupanela, a Rodrigo también, que no lo veo que está hoy ahí o sí está ahí. Aquí estoy, ministro Olsen. Un gusto saludarlo. Igualmente. Qué gusto saludarte, Rodrigo. Igualmente. A ver, ¿cuáles son los principales logros de estos seis meses del Ministerio de Turismo? Si tengo que resumirlos en tres, vendrían a mero la aprobación de la Ley Económica Urgente de Turismo, que le ocurre en 20 años no ha tenido una actualización de la Ley de Turismo, que fue la quinta ley presentada a la Asamblea por el presidente Novoa. El segundo logro es la participación que el Ecuador ha tenido en los principales eventos internacionales, arrancando con Fitur en enero, que el Ecuador fue reconocido como el mejor espacio por su dinamismo, por su hospitalidad, por todas sus activaciones gastronómicas en la feria de turismo más importante para el mercado iberoamericano. Hace dos semanas tuvimos el evento Adventure Elevate en Quito, que es la feria de turismo de aventura más importante de la región y que por dos años venimos luchando para ser el país anfitrión. Y lo logramos. Salió espectacular. Tuvimos más de 350 agentes recorriendo el país y en ruedas de negocios. Y el tercer logro, si tengo que resumir nuestra gestión en estos seis meses, vendría a ser la colocación de 10 millones de dólares en créditos al 5% con Ban Ecuador y la capacitación a más de 25 mil ecuatorianos de manera presencial y virtual a través de los bootcamps, que son talleres didácticos prácticos en territorio, y nuestra plataforma Mural en las capacitaciones virtuales. Señor ministro, el visitante clama siempre por seguridad. Uno cuando se va de vacaciones dice, bueno, a ver, ¿dónde voy? ¿Cuán seguro es ese país o esa ciudad? ¿Qué medidas se han tomado para garantizar la protección de los turistas en el Ecuador? Bueno, tenemos varias. Primero, tenemos la activación de la policía de turismo en los principales destinos turísticos del país. Son más de 400 agentes de la policía de turismo que son exclusivamente para cuidar a la comunidad turística del Ecuador y que están en los principales destinos turísticos del Ecuador, como lo mencioné anteriormente. Ahora el presidente Novoa el día de ayer anunció el estado de excepción en diferentes provincias, que es justamente lo que pide la industria de turismo, militarizar los destinos turísticos para que los visitantes nacionales y internacionales se sientan más cómodos. Eso con dos medidas locales. Luego, en términos de promoción, el Ecuador sigue participando en los eventos internacionales más importantes para poder contar nuestra versión de la historia de qué es lo que está pasando en el Ecuador para poder combatir la prensa negativa y principalmente, o en su mayoría, en la prensa internacional con titulares bastante amarillistas. Estamos continuamente trayendo viajes de prensa internacional para que puedan contar las bondades que tiene nuestro país. Creo que nosotros, este panel, y todos los que nos están escuchando, estamos de acuerdo que el Ecuador es un país maravilloso, lleno de gente amable, hospitalaria, con una gastronomía espectacular y una vida silvestre inigualable. Y esa es la historia que tenemos que seguir contando de nuestro país. Sobre ese tema, Juan Javier, te recuerdo que en la Ley Económica Urgente de Turismo aprobada en el mes de marzo, se crea el Fondo de Promoción que en este momento se está trabajando en el reglamento de esta ley donde el Ministerio de Turismo va a pasar a ser el administrador de los recursos que el Ministerio de Turismo recauda a través de las tasas de turismo que cobra. Aproximadamente recaudamos 50, 60 millones anuales, pero el Ministerio de Turismo trabaja con un presupuesto de inversión de entre 6 y 7 millones anuales. Es decir, una parte muy pequeña de lo que el Ministerio de Turismo recauda a través de las tasas de turismo. Y por supuesto que necesitamos ese presupuesto para poder trabajar en la promoción del país y contar las bondades que tiene el Ecuador. Ministro Olsen, un gustazo tenerlo acá. Bienvenido a Punto de Orden. Escuchamos, digamos, los diferentes logros y son bastantes, que es algo sorpresivo, creo, dadas las circunstancias actuales del país, la crisis de seguridad, los toques de queda. ¿Cómo cree que ha afectado esto y cómo lo ha vivido usted desde su trinchera? Definitivamente ha vuelto, digamos, en estos tres años que llevo liderando la cartera del Ministerio de Turismo, creo que hemos pasado por todas las plagas que pueden existir, ¿no? Y desde arrancó la gestión en medio de la pandemia, luego tuvimos fenómenos naturales, inestabilidad política con manifestaciones, luego cambio de gobierno, muerte cruzada, y todas estas acciones impactan directamente a la industria de turismo, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, porque la industria de turismo es una industria sumamente sensible a factores externos. Cualquier cosa que pase, que cambie la percepción del cliente internacional o del cliente doméstico cuando hace turismo interno, resulta en cancelaciones de reservas de hoteles, de pasajes, de restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el año anterior, en el 2023, cerramos con 456 mil, perdón, en el periodo de enero, abril del año 2022, tuvimos 327 mil llegadas de turistas internacionales, el año pasado 457 mil, tuvimos un incremento muy importante por encima del promedio regional. En el 2024 estamos 10 puntos porcentuales por debajo del 2023 por los estados de extensión y toques de queda, que son medidas completamente apoyadas por los ecuatorianos hacia el presidente Novoa, porque son las medidas necesarias para devolver la seguridad a todos los ecuatorianos y que la industria de turismo pueda operar como corresponde, ¿no? De todos modos, me mantengo muy optimista que vamos a lograr en el segundo semestre del año a recuperar esta pérdida que hemos tenido en el primer cuatrimestre del año a través de todas las acciones de promoción que estamos llevando a cabo en el Ministerio de Turismo. Ministro, por favor, sí. Me gustó verlo, escucharlo e intercambiar opiniones con usted. Luego de este programa, yo dirijo un programa que se llama Los Tiempos de Pocho y ahí tengo un segmento que se llama Tiempos de Turismo, en donde registramos unos lindos videos que produce Cristina Harp, mi hija de paso, porque es una influencer turística y una cuenta que ella tiene que se llama Viajar en Ecuador. Y ahí verdaderamente mostramos unos destinos maravillosos, especialmente naturales del Ecuador y otros más también. Y sería lindo que los ecuatorianos puedan explotar las bellezas turísticas del país y qué hablar los extranjeros. Pero yo siento, Ministro, de que todavía hay dificultades para trasladarse a esos sitios. Por ejemplo, hay pocas rutas aéreas. Guayaquil hace 40 años estaba conectado de manera aérea con Cuenca. Ahora no tenemos vuelos a Cuenca. Lo de Manta se ha intensificado un poco. Ahora hay vuelos internacionales. Qué bien. Pero, por ejemplo, el aeropuerto de La Tacunga. Ya debería de ser un aeropuerto ordinario para poder visitar esas maravillas en el centro de la sierra, baños, la zona del Cotopaxi, el Chimborazo, etcétera. En el oriente, que hay tantas cosas, desde el Yasuní y tantos otros destinos maravillosos, es un tormento ir hasta el oriente, especialmente desde la costa. ¿Qué podemos hacer para que una línea aérea, por ejemplo, como era antes Tame, dé servicios, pero servicios con destinos turísticos. También fomentar un poco más el alquiler de vehículos para que la gente llegue al aeropuerto, pueda conseguir vehículos y pueda hacer turismo, en fin. O sea, la parte operativa que permita al ecuatoriano y al extranjero disfrutar de las maravillas turísticas del Ecuador. Claro, Pocho, en términos de conectividad aérea se han realizado varias acciones importantes en el transcurso de estos tres años. Aquí empezamos con la eliminación del 5% del IES de las aerolíneas, lo que permitió firmar acuerdos de cielos abiertos con países como Estados Unidos, República Dominicana, Chile, entre otros. Recién, hace poco tiempo, el Ecuador firmó su primer acuerdo de cielos abiertos con otro país, mientras que otros países como que son nuestra competencia, como Perú, Costa Rica, Colombia, lleva firmando acuerdos de cielos abiertos desde la década de los noventas. Entonces, primera acción, la eliminación del 5% del IESD. Segundo, la firma de acuerdos de cielos abiertos con diferentes países. Y el tercero, que es lo que va a permitir, creo que es la medida más importante de todo esto, es la reducción de la tasa eco-delta y ecuator potencia turística. Aquí, para darte un ejemplo, Pocho, si es que tú, como ecuatoriano, vuelas de Quito a Bogotá y la aerolínea te cobra 100 dólares como tarifa neta de lo que te cobra la aerolínea sin tasas, sin puestos, el Estado ecuatoriano antes te cobraba 50 dólares en ese boleto aéreo. Indiferentemente que te cueste 50, 100, 200 o 1000 dólares el pasaje, el Estado ecuatoriano, a través de la tasa eco-delta, que es la tasa de turismo, te cobraba 50 dólares. Ahora, es el 5% de la tarifa neta que te cobra la aerolínea. Es decir, en este mismo ejemplo, ya no pagas 50 dólares, sino que pagas 5 dólares. Tienes un ahorro directo a tu bolsillo de 45 dólares. ¿Por qué esto es importante? Porque el país se vuelve más atractivo para las aerolíneas de bajo costo, sobre todo. Porque no tiene sentido que una aerolínea de bajo costo venga a operar a nuestros cielos si el pasaje te termina costando más de 200 dólares para un tramo corto. Ahora, con la ley urgente de turismo aprobada en la asamblea, también logramos incluir un nuevo artículo que es la reducción progresiva del recargo del galón de combustible. El Ecuador es el único país en toda la región que le cobra a las aerolíneas un 5% de recargo al galón de combustible, mientras que al transporte terrestre, por ejemplo, se le subsidia al combustible. No tiene sentido. Así que nosotros como país queremos democratizar el transporte aéreo para que el transporte aéreo sea un derecho o un servicio asequible para todos los ecuatorianos, tenemos que empezar mejorando la política pública del Ecuador, que es lo que ya se ha hecho y que en este momento estamos viendo los primeros resultados. Estamos viendo Arayets de República Dominicana que ya está operando. Tenemos la aerolínea Sky que está iniciando su proceso de certificación para convertirse en la cuarta aerolínea en volar en nuestros cielos, generar más ofertas, más competencias que se traduce a mejores precios y condiciones de compra para todos los ecuatorianos. Sobre la ruta de Guayaquil y Cuenca, eso ya está activado, está volando una de las aerolíneas esa ruta. Tenemos otra de las aerolíneas que opera en nuestros cielos que ya está anunciando nuevas rutas y frecuencias. Mencionaste también el ejemplo de Manta, cómo Manta ya tiene conectividad internacional a través de Copa y aquí hay un tema interesante. Copa tenía proyectado volar solo con tres frecuencias semanales. Hoy ya está en cuatro frecuencias semanales porque tiene una ocupación superior al 80%. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Que otras aerolíneas de bajo costo a nivel regional vean el destino de Manta como un destino interesante para volar y generar más competencia. Lo que necesitamos como país otra vez Pocho es generar política pública para poder atraer más aerolíneas a volar, no a través del control de precios como se ve muchas veces en redes sociales que a pesar de yo no ser el ministerio que tiene la competencia del transporte aéreo me reclaman y me solicitan a mí que interceda para que haya un control de precios a las aerolíneas. Es una medida totalmente contraproducente. El día que el Ecuador haga eso es el día que las aerolíneas agarran sus aviones y los llevan a volar a Colombia, Argentina, Brasil, a cualquier otro país donde no existe regulación de precios. Lo que tenemos que hacer es generar el entorno favorable para que más aerolíneas vuelen en nuestros cielos. Ministro Olsen, tengo una inquietud de nuestro panelista Carlos Vera. Adelante, Carlos. Señor Ministro Nils Olsen, buenos días. Disculpe que lo moleste a través de Punto de Orden gracias a la gentileza de Juan Javier Benedetti y su panel. Algo muy puntual. Yo reclamé el otro día porque una serie de usuarios de la ruta Quito-Guayaquil me demostraron que están cobrando 600 dólares de ida y vuelta si uno requiere un pasaje de un día para otro y si hace a veces no es por falta de planificación aquello por una emergencia médica por un compromiso profesional y las respuestas son las mismas no que el mercado no que el mercado ni que ocho cuartos hay dos aerolíneas que han terminado controlando todo el mercado ecuatoriano antes habían varias ecuatorianas de Quer salió del aire Tame quebró no le hablo de la época de San Isaeta porque usted no nacía todavía ni ahora aero regional etcétera o sea en definitiva qué diablos hacer para que no haya una explotación cuando aumentan las frecuencias cuando hay dos o tres aerolíneas más no de Boeing y de Airbus sino de otro tipo de aviones intermedios para Quito o Guayaquil un abrazo hola hola Carlos perdón que no lo saludaste no sabía que estaba en el panel si vi su tweet y que me mencionó no le contesté porque no es información precisa no es cierto que se cobra 600 dólares en una ruta Guayaquil y Quito y qué es lo que hay que hacer es justamente lo que ya mencioné anteriormente generar la política pública para poder atraer más aerolíneas otra cosa que me gustaría aclarar no son dos aerolíneas que están volando en nuestros cielos hoy por hoy son tres Avianca Latam y también Aeroregional y en estos momentos se encuentran dos aerolíneas en el proceso de certificación con la DAC que es Equacóndor y la otra es Sky con capital chileno y que es una empresa totalmente sólida en Latinoamérica y que vendrá a volar a nuestros cielos y generar más competencia para que volar se convierta en un medio de transporte más asequible para todos los ecuatorianos pero otra vez si me pregunta a mí yo no estoy de acuerdo en regular los precios a las aerolíneas o cualquier otro servicio de la empresa privada porque son medidas contraproducentes que le restan competitividad a nuestro país lo que tenemos que hacer como Ecuador es ser responsables con la generación de política pública para que nuestro país sea más competitivo y de esa manera atraer más aerolíneas a competir a nuestros cielos Mills ¿cómo estás? un gusto saludarte te saluda Esteban Novoa siguiendo en estos temas que estamos conversando ¿cómo va el incremento de costos tras la elevación del IVA? ¿qué impacto ha tenido en el sector es decir en el sector turístico hotelero por ejemplo restaurantes en donde pues ahora ya todo es un 3% más caro luego de que ya es lo suficientemente recargado porque por ejemplo tienes en sector hotelero y sector restaurantes tienes el 10% de recargo de propina que tienes que cobrar y luego tienes tenías el 12% de IVA ahora tienes el 15% por tanto todo cuesta 25% hay un recargo de 25% para esos servicios ¿qué impacto ha tenido la economía ecuatoriana en eso? ¿o ha sabido absorberlo de forma de una forma adecuada y no ha habido quejas el turismo sigue en constante crecimiento ¿cómo lo ves? ¿qué tal Esteban? ¿cómo vas? a ver primero quiero darte un panorama de cómo está la industria de turismo en cifras sin entrar tanto en tecnicismo y en detalles para no aburrir a todos y luego te cuento cuáles son las medidas que hemos llevado adelante que están aprobadas ya en la ley de turismo que le dan un alivio financiero al sector turístico y convierten a nuestro sector uno más competitivo de lo que era en el pasado a ver hoy por hoy la industria de turismo es la tercera industria más importante del Ecuador fuera de minería y petróleo primero está camarón luego banano y plátano y luego turismo no muchas personas saben que el turismo es la tercera industria más importante de exportaciones para el Ecuador y a través de una buena política pública podría convertirse en la primera y en la segunda a un mediano largo plazo en términos de ventas en actividades turísticas si comparamos las ventas de enero marzo del 2019 versus el 2024 tenemos un incremento perdón del 2024 al 2023 tenemos un incremento en la facturación en servicios turísticos del 3% ahora si desagregamos en las diferentes actividades en alimentación en servicios de alimentación tenemos un 5% por encima de ventas si lo comparamos al 2019 prepandemia en operación e intermediación que son los agentes de viajes los tour operadores un incremento del 7% y en transporte terrestre turístico un incremento del 20% el único rubro que no se ha logrado recuperar si lo comparamos a las cifras del 2019 es el servicio de alojamiento y es por eso que justamente se ha trabajado se trabajó la ley económica urgente del turismo en varios artículos para volver a ese sector más competitivo como por ejemplo los hoteles hoy por hoy bueno antes en el pasado antes la ley de turismo cuando tenían que pagar sus comisiones a las plataformas que son las otras como Expedia Booking Despegar etcétera solo te doy un ejemplo si un hotel tenía que pagar en comisiones 100 dólares mensuales por las reservaciones que ingresaban a través de esa plataforma estaba obligado a hacer una retención una retención en impuesto a la renta del 25% pero a la plataforma internacional no le pagas 75 dólares tienes que pagar en los 100 dólares netos porque no te reconoce esa retención y al SRI le tienes que pagar 25 dólares hoy por hoy esa retención es 0% eso ya fue aprobado en la ley de turismo entonces ahí tienes un ahorro importante para el sector de alojamiento luego las empresas de turismo que tengan que registren pérdidas en el 2022 y 2023 pueden descontar todas esas pérdidas del impuesto a la renta para los próximos años la reestructuración con deudas en instituciones públicas el acceso a crédito al 5% la industria de turismo en Ecuador es la única industria que tiene acceso a crédito al 5% con Ban Ecuador a 10 años plazo con un año de gracia y antes de que alguien me diga que no se ha colocado crédito son 10 millones de dólares que se han colocado ya en el sector turístico con este crédito luego la deducibilidad del 150% para los servicios de seguridad privada en el sector turístico entre otras acciones más que le dan el alivio financiero a la industria de turismo que tanto lo necesita en este momento otra pregunta supimos que hubo la noticia de que se aumentó la tasa de ingreso a Galápagos ¿no es cierto? ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿cómo está el tema Galápagos? ¿cómo está el tema Galápagos? es muy difícil de manejar por el asunto de la fauna el medio ambiente etcétera y la cantidad de turismo que viene ¿no? ¿cómo está eso? ¿y cómo ha sido la recepción del sector turístico al aumento de la tasa? porque pues así como proteges el medio ambiente si aumentas la tasa puede ocurrir que baje un poco la afluencia de turistas y se resiente el sector turístico entonces ¿cómo se está manejando? ¿cómo está manejando el ministerio ese dilema? claro bueno a ver la decisión del incremento de la tasa del parque nacional Galápagos la toma el cuerpo colegiado del segre que es el consejo de gobierno especial de Galápagos yo como ministerio de turismo eso fue una de las batallas o uno de los retos que me lo puse sobre los hombros porque creo que es una medida a pesar de no ser popular es la medida correcta en 26 años no se ha incrementado la tasa del parque nacional Galápagos hace 26 años sigue costando lo mismo ingresar al parque nacional Galápagos tenemos bueno y para conocimiento de la audiencia por 26 años para ingresar a Galápagos para los extranjeros será 100 dólares para los nacionales 6 dólares indiferentemente a cuánto tiempo te puedas quedar en Galápagos si es una semana dos semanas un mes o dos meses cuánto cuesta el ingreso a otros parques nacionales quiero decir del mismo nivel a pesar de que yo creo que Galápagos siempre va a estar a un nivel superior y no es porque sea ecuatoriano pero es porque realmente lo creo el Volcano National Park en Ruanda cuesta 1.600 dólares la hora para estar dentro del parque nacional para caminar con los gorilas en Isla Cocos en Costa Rica el ingreso para estar por día cuesta 600 dólares para poder entrar a la Isla Cocos y bucear con los tiburones martillos 600 dólares el día Ecuador 100 dólares indiferentemente a cada tipo te quedes ¿cuál es el problema que tenemos en Galápagos? tienes a los municipios solicitando más recursos para poder invertir en servicios básicos en alcantarillado agua potable mejorarlo el manejo de desechos que provoca el turismo y también los residentes de Galápagos en la provincia tienes a la ABG que es la agencia de control para que no entre especies invasivas a Galápagos solicitando más recursos tienes al parque nacional Galápagos solicitando más recursos también para incrementar el número de guardaparques los proyectos de conservación de regeneración entre otras cosas entonces ¿cuál es la respuesta obvia? incrementar la tasa del parque nacional Galápagos pero por supuesto necesitamos respaldarnos en estudios que demuestren que la industria de turismo y el mercado están dispuestos a pagar más efectivamente hay ese estudio que lo sacó una de las universidades nacionales con una de las ONGs que demuestra claramente que el mercado internacional está dispuesto a pagar hasta 2,6 veces más de lo que cobra actualmente y lo que se hizo fue duplicar la tasa de ingreso de 100 a 200 dólares y que entre en vigencia a partir del 1 de agosto si me preguntas cuál ha sido la acogida de la industria de turismo te podría decir que un 90% ha sido acogida de manera positiva hay ciertos que no están de acuerdo con el incremento de la tasa lo cual es completamente legítimo estamos en una democracia y está bien pero el cuerpo colegiado ya ha votado con la aprobación del incremento de la tasa y eso va a partir del 1 de agosto señor ministro una de las principales quejas de los turistas apunta a la policía de tránsito llámese CTE ATM y otras por los operativos entre comillas y las sutilezas que aplican en las carreteras han tomado alguna medida para evitar estos abusos que son permanentes efectivamente tenemos conocimiento de estas extorsiones que puede haber de malos funcionarios de parte de la CTE y las diferentes agencias de control de tránsito y estamos trabajando de la mano con el ministro Luque para poder ver la manera de reducir o eliminar este tipo de extorsiones o de vacunaciones que se hacen a los ecuatorianos en general no solo a la industria de turismo ministro una última pregunta como ya sabemos mañana es feriado no sé si existe algún plan por parte del gobierno cosas que se van a hacer diferentes cuánto se espera recaudar cómo se va a manejar el tema de seguridad etcétera claro bueno lo más importante es la reducción del IVA del 15 al 8% en este feriado es el primer feriado del año donde se reducen 7 puntos porcentuales al consumo del sector turístico estos hoteles transporte aéreo restaurantes cafetería etcétera luego tenemos estarán los militares resguardando la seguridad de todos los ecuatorianos y turistas internacionales que decidan visitar los destinos turísticos dentro de las provincias de estados de excepción tenemos a la policía de turismo activada también en los principales destinos turísticos como Quito y Cuenca donde no tienen estado de excepción y bueno la campaña de promoción siempre activa para impulsar el turismo doméstico en este feriado esperamos que el gasto turístico supere los 50 millones de dólares en este feriado y estoy positivo de que lo vamos a lograr muy bien ministro solamente como una recomendación final ya que se hablaba de que se vienen dos o tres aerolíneas más que una de ellas mejore la conectividad en todo el país con aviones pequeños para que no se necesiten de gran cantidad de pasajeros pero que conecten destinos turísticos Esmeraldas Santa Rosa que tiene un aeropuerto casi inutilizado la península la provincia de Santa Helena donde llegamos con nuestra frecuencia el aeropuerto de Salinas es prácticamente nada usado y así por el estilo en el oriente para que alguien de Guayaquil pueda ir rápido al oriente ecuatoriano en un vuelo y no tenga que hacer un peregrinaje por medio país en fin ojalá con su sapiencia y con su experiencia ya de tres años se pueda lograr esto ministro Olsen Muchas gracias Pocho un fuerte abrazo a todos y gracias por la invitación a este espacio